Más, como dato, vamos a usar la Florida. La Florida en Estados Unidos es un claro ejemplo de cómo ganar a la derecha porque la inmigración realmente de donde huye es del comunismo y del comunismo extremo, ¿no? O de, llámese 3.0. Yo lo que creo es que Sánchez, en fin, estoy a favor de él siempre. Que haga más serie de tonterías como estas porque se le olvida una cosa, se le olvida que su electorado no está dividido, o el electorado español, aunque él se lo cree, no está dividido entre izquierda y derecha. Ahora mismo, la gente que peor lo está pasando, y tenemos 1.250.000 familias en este país que no tienen ingresos y que tienen, desgraciadamente, que recurrir a las colas del hambre, dudo yo mucho que por muchos que quiera que este señor que vote en los inmigrantes le vayan a votar a él. Es decir, se va a pegar un batacazo electoral, es un tema de tiempo. Lo mismo que le ha pasado en Madrid, como bien decía Noelia. Ahora, los fuegos artificiales, que es una costumbre que tiene este gobierno para ir pasando de problema en problema y que se nos olvide la anterior, o la anterior barra basada que van haciendo y que las tenga despistas, pues bueno, es que yo ya no sé hasta dónde vamos a llegar. El punto de patada a seguir, yo espero que en algún momento alguien se pare y diga, oye, es que vamos a usar un dato objetivo. Mañana va a ser el día que nos van a cobrar más el kilovatio hora de la luz de la historia de nuestro país. Incluso más que hoy, que ya ha sido suficiente. Incluso más que hoy. Pero claro, eso es un problema. Por encima de los 100 euros estamos hablando. Exacto, creo que son 107. Mañana se ponen 107, entre las 9 y las 10 de la mañana. Pues don Javier, es que esto sí es un problema real de la gente. O sea, es que este gobierno socialcomunista, que habla tanto de, y se jacta de su socialcomunismo, lo que está haciendo es generar pobres y pobres y pobres, y en lugar de ayudarles, que no es ayudar a un pobre, es ayudar a los españoles, que es lo que tiene que hacer cualquier político que tengamos, pues lo está haciendo.